Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte